Doctor, espere. Doctor Adil. Usted sabe perfectamente cuánto lo admiro y lo respeto. Sin embargo, heredé este hospital por mi padre y quiero hacer lo correcto para honrarlo en su nombre. Contratar a un doctor con autismo es un riesgo que no puedo tomar. ¿Quién tomará ese riesgo? Hay tantas personas talentosas allá afuera que jamás consiguen la oportunidad de ser alguien en la vida. Personas de las que ni notan su existencia. ¿Quién va a darles una oportunidad si no somos nosotros? Nadie ha querido aceptar a este muchacho. Imagina cuántos hospitales postuló. Y bueno, esta era su última chance. Es usted quien decide. Piénselo bien, Beliz. Haga una diferencia. ¿Hará una declaración pública? Díganos dónde está. Por favor, mantenga la calma. De a uno, les vamos a explicar. ¿Es la representante en el hospital? ¿Saben quién es? Guarden la calma. Tranquilos, por favor. Necesito que hablen de a uno. Hay demasiado ruido. Oímos que está trabajando en este hospital. Un momento. Me temo que se generó un malentendido. Ya les dije que esa persona no está trabajando con nosotros. No insistan más. Pero en el aeropuerto... Lo lamento, pero debo irme. La señora Aishel les dará la información. Volveré en un momento. No dejen que entren, por favor. Avance por aquí, por favor. Calma, con cuidado. Por aquí, por favor. ¿Qué es todo este desastre? Señora Beliz, no lo entiendo. Apareció un video viral y nos están pidiendo una entrevista. ¿Qué clase de video? Dicen que aparece un doctor salvando la vida de un niño en el aeropuerto. Me dicen que trabaja con nosotros, pero por la descripción dudo que sea uno de nuestros doctores. Dime, ¿es Ali el nombre del doctor? Nadie sabe su nombre, pero se refieren a él como el milagroso doctor. Dile a los periodistas que esperen afuera y que haremos una declaración pública. Sí, señora Beliz. Kirill, ¿puedes venir a mi oficina? Es urgente. Lo siento, pero les voy a tener que pedir que esperen a muerda. Gracias, gracias. Lo salvó, lo salvó. Sí, te salvó la vida. Sí, es un héroe. Amigos, esto es increíble. Este tipo detrás de mí está operando justo enfrente de nosotros. No lo puedo creer. ¿Habían visto esto alguna vez? El video ya se hizo viral. Las relaciones públicas del hospital podrían ganar mucho. Tenemos que llevarlo ahora a la prensa. ¿Cómo crees que nos enteramos? ¿Tan pronto? ¿Cómo lo descubrieron? La prensa ya está afuera. ¡Qué gran oportunidad! Aunque hablaré con Fermán primero. Después de todo, él trabajará en su equipo. Puedes hablar con quien se te dé la gana. Voy a organizar una reunión de urgencia con el comité. ¡Oh, por cierto! Eres muy amable. Por mostrarme el video a mí antes. Sí, no hay de qué. Es el tipo de cosas que no querría perderse un oportunista como tú. Y viendo tu reacción, no me equivoqué. Delis, vamos a tener que aprender a trabajar juntas. No tenemos otra opción. Tu papá pidió que así fuera. ¿Cuándo llegará el día en que me puedas perdonar? Si mi madre despertara y saliera de su tumba, podría pensarlo. ¡Gracias. ¡Vamos a tener que conocer! Gracias por ver el video.